Tu tienes una mirada que me fascina Que carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Porque tu carita linda es pa' mi no más Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí En donde quiera que estés piensas en mí Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mi no más Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí En donde quiera que estés piensas en mí Lejos de tus amores de tus amores Lejos de tus amores me iré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí En donde quiera que estés piensas en mí Lejos de tus amores me iré Lejos de tus amores me iré Sóñe, nunca te olvides de mí Lejos de tus amores me iré En donde quiera que estés piensas en mí Lejos de tus amores me iré A ver, la verdad No sé, nunca te olvides de mí ¡Gracias!